Bueno, yo te voy a explicar la más difícil que es esta y ya te voy metiendo para el tema siguiente, el de los límites ¿vale? es una hipérbola, la hipérbola más simple es 1 partido x ¿vale? y 1 partido x tiene una forma como esta si te acuerdas de algo, te acordarás que cuando una función hacía algo así que se iba acercando pero nunca tocaba a esta recta se le llamaba asíntota ¿vale? bueno, pues de aquí es muy fácil sacar las asíntotas la asíntota horizontal es siempre a partido x es decir, el coeficiente de la x aquí y el coeficiente de la x aquí y la asíntota vertical es siempre igual al denominador a cero igual al denominador a cero y despejar se queda menos d partido c la asíntota vertical es x igual a menos 2 menos d partido c ¿ok? vale entonces para dibujar una te voy a poner una muy general una cualquiera lo único que tienes que hacer es sacar primero la asíntota horizontal que sería y igual a 2 2 entre 1 la asíntota vertical que sale de igualar el denominador a cero que sería x igual a 3 y luego te hace con dos puntos te vale fíjate tú lo fácil que es con dos puntos que tú hagas te vale pones en medio la asíntota vertical que es 3 ¿vale? y coges un número a la izquierda y a la derecha el 2 y el 4 y lo calculas ¿vale? para saber por dónde pasa para 2 sería 2 por 2 menos 6 partido 2 entre menos 3 menos 2 entre menos 1 2 y para 4 sería 2 por 4 menos 6 partido 4 menos 3 1 2 no puede ser no puede ser no puede ser está te gottiflipando como haga lo mismo por los dos lados no puede ser adiós le ha liado a parda le ha liado a parda vamos a poner otro número x menos 1 porque la que he puesto es sale una costa rara que ya la verá cuando vea los límites y dirá esto es lo que pasaba cuando yo ponía esto 1, 0, 2 para 0 sería 6 6 y para 2 menos 2 para 1 no se puede y con esto tú te coges te dibuja las asíntotas y igual a 2 es esta y x igual a 1 es esta y te dibuja los dos puntos que te ha dado el 0, 6 y el 2 menos 2 pues tiene que ser así ¿vale? se acerca las asíntotas pero nunca las superas ¿ok? y los dos puntos solo me sirven para saber por donde pasa porque puede ser así o así entonces sabiendo los dos puntos yo ya sé que se tiene que acercar la asíntota y nada más que se tiene que acercar